Mi nombre es Leslie Arana. Hace seis años adquirí un seguro infantil de accidentes para mi hijo Benjamín. Ya que tiene cobertura por gastos de curación, beca escolar y muchos beneficios más por solo 35 quetzales al año. Los invito a que vengan a Cooperativa Unión Popular para que ustedes adquieran el seguro para sus hijos. ¡Qué bonito de estar asegurado! Cooperativa Unión Popular y Seguros Columna, brindando protección y tranquilidad a nuestros asociados.